Los ritmos de los timbales dan paso a una singular comparsa. Aquí, las curvilíneas figuras danzantes toman otra dimensión. Willy y las voluminosas Cuba son una agrupación formada por mujeres con sobrepeso que acapara las miradas de propios y extraños. Exhiben sus mejores pasos de baile en el Carnaval de La Habana, la masiva fiesta más importante que se realiza en la isla. Formada en Santiago de Cuba por el sociólogo Willy Ortiz en el año 2010, este cortejo cuenta con 50 mujeres de todas las edades dispuestas a romper los tabús de la belleza femenina. Que las personas pasadas de peso tienen todo el derecho y romper el canon occidentalista de que la mujer tiene que ser perfecta o la imagen mexicana o la americana o la europea. No, yo soy criollo, yo soy cubano y este es mi cuerpo, esta es mi identidad, yo soy así, estoy gozando, me estoy divirtiendo. ¿Por qué todas las compasas de las muchachas tienen que ser todas etéreas, amélicas? ¿Por qué? Si las cubanas no son así. Por eso, el trabajo de Ortiz, quien desde hace 5 años se movió a la ciudad de La Habana, va mucho más allá de lo bailable, para convertirse en un proyecto de inclusión social y de lucha contra la discriminación. Las voluminosas son un grupo de mujeres que algunas de ellas estaban en su casa, marginadas, maltratadas, mal atendidas o simplemente eran la gorda de la casa. Sin embargo, nada de esto detiene a estas cubanas, de las que emana una tremenda energía lúdica, que cataliza en un público entregado que también baila, canta y aplaude cada movimiento. Atrapado por un inusual espectáculo que ha valido para recibir varios premios en el carnaval habanero. Mientras tanto, Ortiz deja volar su imaginación y sueña en grande. Y uno de mis sueños sería tener, no sé, una comparsa de 500 gordas. Tú te imaginas, somos los únicos en el mundo, que es lo que la gente no entiende. En el mundo, la única carroza que hay, porque ni en el Brasil la hay, con muchachas, señoras, pasadas de peso, sobre una carroza de Cuba. Y así, tal y como lo describe Willy, esta comparsa va pasando una a una, deleitando al público que le retribuye con aplausos y premios, lo que confirma que nada es imposible para Willy y las voluminosas Cuba. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. ¡Por la carrera, por la voluminosa!